bienvenido chicos a otro episodio de los balbas juegan los balbas juegan! bien! ¿no dirá que vamos a jugar? al super mario? si papi! te pusiste a un nivel que ya esta! no! el honkito no! bueno bueno donde vamos? para el otro lado! no! para el otro lado! acá en el castillo? no! en el castillo no! acá? no! empezando con el puente este de acá? no! dale! juguemos alguno! ahí! bicho! vienes este? no! como hiciste para ir para el otro lado? para donde? para acá? no! yo no se de donde queres ir! acá? al lenguito? no! papu! ahí! ahí! ahí ya donde esta! entro acá? si! ahora pongue! le pone el ronquito volado! el ronquito volado! listo! y ahora? no pasa nada! como? 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 y! se! oh! ahí esta! vamos a jugar este que es re difícil! porque te gustan los difíciles? no! no me gustan los difíciles! te gustan! sí! ahí tenemos que ir scene! si! somos de los dormines! arriba! arriba! al r faci! ahora! arriba! ahora! arriba! Mal上 arriba! por powder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Papá! ¡Era el fin! ¿Cómo era el fin? ¡Aww! ¡Aww! ¡Here we go again! No sé qué pasa, ¿perdimos o no perdimos? ¡Papá! ¡No! ¡El pingüino! No, esa, esa. ¡Ahora! ¡Sí! ¿Ahora hablamos? ¡Pongámonos el mismo! ¡Otra vez! ¡El castillo! ¡No! ¡El castillo no! ¿A dónde? ¡El que está delante! ¡Listich! ¿Cuál? ¡Ja! ¡Uh! Para el otro lado ¡Aquí! ¡Sí! ¿Lo he hecho para elegir algo? ¡No! ¡Listich! ¡Oh! ¿Ves? Mundo 1-4, vale ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ya lo perdí! ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Ya tengo los poderes! ¡Ja! 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 ¡Dejame la flor del cuerpo! ¡No! 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 ¡O helpful! ¡Ok! ¡No! ¡Finание de la do grown Judah familiar! ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. lo perdí en la ostra no lo tenia queres que juegue al mismo no, es malisimo vamos a ver a otro lugar donde vamos no que hay hay Sandy que duro que ah 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 oh ah 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 ¡Si se puede! ¡Aquí está ahí! El mismo, el mismo ¡No! ¡El mismo! ¿Qué es el mismo? No se que está... ¡El mismo Don Quijito! ¿Dónde vamos acá? ¿Dónde vamos al igual? ¡Así! ¡Aquí está mal humor! ¿Quién que me va a bajar? ¡Aquí está mal humor! ¿No? ¡Sí! ¡No quiero gastarla por acá! ¡Aquí está mal humor! ¡Ahí no se puede! ¡No es el rato de tira! ¡Aquí está mal humor! ¡Mira! Papi, el honguito volador El honguito volador no hay, dice cero Vale, vamos, salimos de acá Papi, pero no hicimos volador Hay que ganar este mundo para seguir, para continuar Bueno, vale, vamos a ponerle muchas ganas Y vamos a ganarlo, si? Yo no tengo Papi, papi, no me salgas Papi, ese es mío Que suerte que yo soy de hielo, agárrate, agárrate la de hielo No me salgas de hielo Nervo, hielo No! Se va a comer la tarta, monta, monta, monta. Papi, el hielo te...el yosu me ha de hielo ¡Se lo ha dicho! ¡Sí, me hicieron mini! ¡No! ¡Sí, me hicieron mini! ¡Oye! ¡Ah, no me vengo! ¡Ah, no me vengo! ¡Ah, no me vengo! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Sálvame de Elsa con Tortuga! ¡Bueno, vamos a llenar! ¡Ese es mi! ¡Ah! ¡Dame el lejero! ¡No, no, 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 no! ¡Ese es mi! ¡Ese es mi! ¡Ah! ¡Que no, no, no lo estoy! ¡No me vengo que se levanté ahora! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ya! ¡No me vengan! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Pero tiró la otra tortuga ¿Vale Santi? Vos tirás la tortuga No me tirás la tortuga, no se puede No! Número 1 No. ¡Valealeale! ¡Vamos,amy! ¡Dame,akee! ¡Me libero sube! ¡Dale, sube, sube! y saltar en el primer nave para el siguiente saltar dale salta rápido salta no te cuento nada salta para arriba y empujate en la pared ¿entendés? salta hacia arriba empujate en la pared y salta ay 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 salta hacia arriba miren este es lo que es el que se hace chame ah venga 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 sí stzti venga 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 ve venga Pero, cada vez que te metes, como me hiciste, este me duvé, bueno, y ahora también, papi, el estrés, el estrés, todo lo extraño, ahora yo no tengo grandes, ahora yo no tengo grandes. No, ninguna. Lo quiero, lo que, lo que. Todo el mundo, miras Milli, puedes mirar. Miras, mira. Ay, 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 ay. Jajaja. No sé perder siempre en esa parte, no sé perder siempre en esa parte, primero yo y después vos. ¡No! ¡Sí quiero! ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¡Tenés que saltar cuando estás! ¡Ahora se te ocurrió! ¡No! ¡Vónde está el mundo! ¡Hola! ¿Vas a salir? ¡Cari! ¡Hola! ¡Qué difícil! Hasta aquí llegamos amigos, nos vamos a cenar, espero que les haya gustado.